Penaltis más inteligentes del fútbol. Veremos una recopilación de los lanzamientos desde los 12 pasos en los que los futbolistas se lucieron y fueron muy ingeniosos a la hora de ejecutarlos, así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar en esta tanda de penaltis ante Leicester City, el portero inglés del Everton, Jordan Pickford, se lució tanto en astucia como en reflejos al ayudarse de una botella en donde tenía anotados todos los pateadores rivales y sus lugares preferidos para ayudarse a conseguir el triunfo en este encuentro. Antes de cada penalti, el guardameta acudía a su botella para saber hacia dónde esperar el tiro y al parecer esta técnica le funcionó como esperaba. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear. En los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con jerarquía que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín para luego impactar el balón hacia el lado opuesto hacia donde se encontraba el de los guantes, mostrando una técnica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa, en el área para intentar frenar el centro, el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecutara el penalti para el Manchester, cuando claramente el designado de la tarea era Bruno Fernández. Al parecer, la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este ataque para el West Ham, el futbolista que intenta centrar termina provocando que el lateral del United, Luke Shaw, golpee en el balón con su mano, provocando el pitazo del árbitro para marcar la pena máxima. El equipo londinense procede rápidamente a realizar el cambio ingresando a Nobles, un jugador encargado de ejecutar esta clase de tiros, pero para su mala fortuna, el español David Egea se encargaría de detener con mucha clase el penalti ejecutado por el futbolista inglés, y el West Ham se tendría que quedar con las ganas de adelantarse en el marcador. En la tanda de penaltis entre Argentina y Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, el Divo Martínez puso sobre la mesa todas sus tácticas de distracción a los pateadores franceses, incluido el momento en el que lanza el balón lejos de donde se encontraba Chouameni. El joven francés fue a buscar el balón, pero al momento de ejecutar su tiro sacó uno demasiado desviado, y dejó a un seleccionado muy comprometido en las aspiraciones de los europeos por el título. En este encuentro entre Sevilla y Borussia Dortmund, sería Erling Haaland el encargado de ejecutar el penalti a favor del equipo alemán, pero el portero Bono no solo detiene el penalti, sino que también logra bloquear el posterior rebote, y reacciona a este gran momento gritándole a la cara al delantero noruego, que se encontraba visiblemente frustrado. Seguidamente, el árbitro es alertado por el VAR y resuelve repetir el penalti, ya que el portero marroquí se adelantó en el instante previo. Haaland nuevamente asume la responsabilidad, pero esta vez no decepciona y convierte el gol, obviamente sin olvidarse de su adversario a quien le devuelve las gentilezas en el acto. Sin tomar carrera, este futbolista se quedó parado al lado del balón durante 9,15 segundos, hasta que estuvo completamente seguro respecto a dónde lanzaría su tiro. Una vez que se decidió, ejecutó desde esa misma posición y logró convertir el tanto de una forma muy inusual, sin duda alguna. En esta definición de la Eurocopa, el casi infalible Giorginio se haría cargo del penalti a favor de su seleccionado. El centrocampista era conocido por ejecutar de forma lenta y segura sus tiros desde los 12 pasos, pero esta vez la jugada no le salió, según lo planeado, debido a que el portero sucio John Sommer lo conocía de memoria y logró detener el disparo con suma facilidad. Al parecer hubo rivalidad grande entre el portero del Salernitana y Cristiano Ronaldo, ya que el astro portugués, luego de marcar el penalti, fue corriendo para celebrar el gol en el rostro del de los guantes. El árbitro finaliza el conflicto mostrándole a CR7 la tarjeta amarilla, que tan solo atina a reírse inómicamente, mientras que el guardameta reaccionaría con claros gestos de enojo ante la evidente provocación. En el año 2019, el portugués Bernardo Silva le había convertido un gol a Kepa, ejecutando hacia el medio su penalti, dejando al español tendido en el suelo. Más aquí en el tiempo, al parecer, Kepa alertó a su compañero Lunin respecto al gusto de Bernardo para patear al medio. El guardameta ucraniano le hizo caso a su compañero y de esta manera pudo detener el disparo con mucha facilidad. Tim Krul, el entonces portero del Norwich City, es un reconocido especialista en penaltis luego de su exitosa actuación en el Mundial Brasil 2014, defendiendo los colores de Países Bajos. En esta tanda, él mismo se sirvió de una botella en donde tenía anotados los lugares preferidos para patear de cada uno de sus rivales, lo cual le sirvió para apelar a la estadística y salir victorioso en este importante partido. Indudablemente, siempre se debe estar bien prevenido. En este penalti a favor del PSG, el portero rival intentó confundir a Neymar colocándose más cerca del poste derecho del arco, dejándole casi todo el lado izquierdo libre al brasileño. Ney acepta el desafío y patea hacia el lado descuidado, pero intenta ajustar demasiado el balón y termina mandándolo directamente hacia la línea de fondo. Sin dudas, esta vez no le saldría para nada bien las cosas al crack brasileño. En el Mundial de Qatar 2022, en este ataque de la selección argentina, el portero de Polonia, Chesney, golpearía sin intención en el rostro a Lionel Messi, ocasionando una infracción. El árbitro rápidamente iría a revisar la jugada al VAR, momento en el cual el europeo le apostó a Messi que el penalti no sería convalidado. Finalmente, el de los guantes estaba equivocado ya que el penalti se concedió, pero contra todo pronóstico logró tapar la ejecución del número 10 argentino, dándole vida a su seleccionado en el encuentro más difícil de la fase de grupos. Este portero del Aston Villa utilizaría una de las técnicas de distracción más básicas y efectivas jamás vistas, y es que acompañó a su rival durante todo el trayecto hacia el área manteniéndolo la mirada fija y casi sin parpadear. Al parecer, el jugador del West Bromwich se vería afectado debido a que su remate desde los 12 pasos fue detenido con gran calidad por el guardameta. En este partido de Bundesliga, el croata Andrzej Kramaric ejecutaría la pena máxima a favor de su equipo de una forma muy particular, y es que lo haría sin mirar al balón, un penalti no-look muy pocas veces visto y que de igual manera le sirve para conseguir el tan ansiado gol para su equipo. En los compases finales del encuentro correspondiente a la UEFA Champions League, Gianni Carrasco tuvo la oportunidad de darle la victoria al Atlético de Madrid con una pena máxima, la cual sería contenida por el portero. Seguidamente, el remate de rebote pegaría en el larguero y el tercer intento de los colchoneros se marcharía muy cerca del arco, en una seguidilla de mala fortuna que dejó sin victoria a los dirigidos por Diego Simeone, que de haber conseguido el gol, hubiesen clasificado a la siguiente ronda. En este disputado encuentro entre Lyon y PSG, el equipo de la capital francesa recibiría un penalti y el encargado de hacerlo efectivo sería Neymar Jr., su compatriota. Lucas Paqueta alertaría al portero avisándole que Ney suele lanzar sus remates hacia la izquierda. Finalmente, el penalti se cobra y el guardameta obedece a su compañero, pero el crack brasileño tenía otros planes y convierte el gol tranquilamente lanzándolo hacia la derecha. En esta tanda de penaltis ante Inglaterra, el guardameta portugués Ricardo sería la figura clave para decidir la cita. Primeramente detiene el séptimo penalti de los ingleses con la particularidad de que no utiliza los guantes y, en segundo lugar, ejecuta desde el manchón penal para darle finalmente la victoria a los lusos, en un partido durísimo en donde claramente no eran favoritos. Ahora volvemos a ver a Neymar haciéndose cargo de un penalti a favor del PSG. Esta vez, mientras el astro se adelantaba al guardameta, le señalaba hacia dónde debía patear. El brasileño no dudó en hacerle caso y colocar el balón exactamente en esa misma zona, consiguiendo el tanto y arrancándole una sonrisa de complicidad al de los guantes. Más tarde, en el mismo encuentro, hay otro penalti que favorece al PSG, y esta vez Ney bromea con el portero respecto a dónde debería ejecutar el tiro. En el momento de la verdad, el brasileño decide pasarle el esférico a su compañero Mauri Cardi, concretando en gol una jugada preparada en los entrenamientos. En este penalti a favor del Real Madrid, Cristiano Ronaldo se adelanta a ejecutar y remata con potencia, convirtiendo desde los 12 pasos. Lo curioso viene después en la repetición a cámara lenta, donde podemos observar cómo el balón se levanta del suelo segundos antes del disparo. Sin dudas, una situación más que llamativa. En esta tanda de penaltis que tendría enfrentándose al Liverpool y el Chelsea, este último haría una modificación para meter al campo de juego a un especialista en esto como lo es Kepa Arrizabalaga. En primera instancia, Kepa desafía a Virgil van Dijk, posicionándose a un costado del arco. El neerlandés acepta dicho desafío y remata con muchísima potencia hacia ahí, destrozándole el arco al español. Unos minutos después, Kepa tendría en sus pies la chance de mantener con vida las aspiraciones de su equipo, pero todo acabaría en un muy mal disparo que se marcharía por encima del larguero, en una tarde para el olvido sin duda alguna. Cuando este portero estaba a punto de recibir el penalti, él mismo decide hacerse hacia el balón y patearlo lo más lejos posible. El árbitro no le queda más alternativa que amonestarlo, pero el juego mental ya estaba hecho. Finalmente el ejecutante se acerca para definir la pena máxima, pero el portero terminaría deteniendo con mucha seguridad el disparo. El enfrentamiento entre Marruecos y España por la fase eliminatoria del Mundial Qatar 2022 se definiría desde el manchón penal. El último definitivo recaería sobre la figura del equipo africano Akra Hakimi, que no solo convertiría con gran calidad, sino que lo celebraría con un pequeño baile mientras sus compañeros se acercaban. Al recibir este penalti en contra del Chelsea, el centro delantero Didier Drogba hizo todo lo que estuvo a su alcance para distraer y molestar a sus rivales, quitándoles el balón con el que debía lanzar el penal, por ejemplo. Finalmente el mismo se ejecuta, pero el guardameta detiene el tiro y el goleador brasileño celebraría por haber sido partícipe fundamental de aquella distracción. En esta tanda de penaltis ante el Brickton, David De Gea y uno de los futbolistas de United no dudarían en intimidar a los jugadores del club británico, por ejemplo. El portero español tenía anotados en una botella los lugares preferidos para ejecutar de cada uno de los rivales. Ese juego mental al parecer salió perfecto y lograron hacer que este futbolista fallara su ejecución. Al momento de ejecutar esta pena máxima, el encargado dio un pequeño salto que servía de desconcierto para el portero, para finalmente rematar ese balón hacia el lado contrario en una muestra de cómo se debe patear un penalti con gran calidad. Luego de la épica doble atajada del guardameta en este penalti, el equipo de Blanco tuvo aún así la oportunidad de quedarse con el gol, pero ahí estaba el defensor quien dejó la vida en el último suspiro para despejar y mantener la valla de su equipo en cero. Indudablemente una buena forma de reconocer la labor de su portero y ayudarlo a defender su arco. Todos sabemos que en los lanzamientos desde los 12 pasos está terminantemente prohibido amagar. Sin embargo, este jugador logró confundir al portero sin necesidad de hacerlo, tan solo impactando el balón con el que parecía ser su pie de apoyo. Una jugada arriesgada, pero que rinde sus frutos a las mil maravillas. Todos sabemos que Mohamed Salah es un atacante letal de cara al arco, pero en este penalti le tocó no solo fallar, sino mandar su cabezazo posterior a larguero luego del rebote favorable. Méritos para el de los guantes que logra contener el tiro, pues sabemos que al egipcio le sobra calidad para convertir gol con estas oportunidades. En este encuentro ante el Herbie Leipzig, observen la mano de Kylian Mbappé, quien se encuentra detrás del ejecutante y en determinado momento le indica al portero Donnarumma hacia dónde debe tirarse para detener la ejecución. El de los guantes le hace caso y de esa manera el Paris Saint Germain salva su valla de un posible gol. Todo gracias al presentimiento del crack francés. Por si esto fuera poco, si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos ver que Kylian hace exactamente lo mismo en este partido ante el Saint-Étienne, indicándole al portero exactamente hacia dónde irá el remate y acertando otra vez. Sin duda alguna, este crack tiene más de una cualidad que no conocemos. Este jugador intenta tomar por sorpresa al portero para voltearse rápidamente y ejecutar su tiro, pero el mismo es detenido por el de los guantes. En el rebote, el mismo jugador es rápidamente derribado por los defensores, consiguiendo un penalti a favor nuevamente a pesar de las quejas de los futbolistas rivales. Desgraciadamente para él, el nuevo penalti correría a la misma suerte, ya que su tiro sería detenido por el portero con gran suficiencia. En los compases finales de este partido, el jugador encargado de patear el penalti tenía en sus botas la chance de darle la victoria a su equipo con un gol en el último minuto. La codicia pudo más, ya que intentó ganarse la ovación de todos ejecutando a Lopanenka, pero el portero se quedó en el medio y logró atrapar el lanzamiento con suma facilidad, por lo que la bronca y recelo por parte de sus compañeros de equipo no se hizo esperar. En la tanda de penaltis del Mundial de Brasil 2014, el portero argentino Sergio Romero logró detener el penalti del defensor neerlandés para adelantar a los sudamericanos en la tanda de semifinales. Lo curioso vino después cuando el balón tomó un efecto extraño y por poco ingresa a la línea de gol. Afortunadamente para los argentinos, esta acción no pasó a mayores. Esta ejecución de penalti fue directamente hacia el poste derecho del arco, pero cuando el portero estaba de espaldas, el balón rebotó con su cuerpo y salió hacia un costado. Sin siquiera saberlo, logró desviar el tiro y alejar el peligro de gol con su cuerpo, por lo que rápidamente se ganaría la felicitación por parte de sus compañeros de equipo. Todos sabemos lo letal que es Kylian Mbappé de cara al arco, pero en esta ocasión le ocurriría algo muy particular. Primeramente ejecuta desde los 12 pasos, pero el portero detiene su tiro. Cuando todo parecía continuar, el árbitro revisa la jugada y se da cuenta de que el guardameta se encontraba adelantado, por lo que ordena la repetición de la pena máxima. Kylian asume la responsabilidad nuevamente, pero esta vez no solo estrelló su tiro contra el palo, sino que también manda el rebote a las nubes con una imprecisión pocas veces vista en él. Sin dudas una tarde oscura en la carrera del crack francés. Ederson, el portero del Manchester City, quiso aprovechar la juventud e inexperiencia de Bukayo Saka en este duelo desde los 12 pasos, señalándole hacia dónde debía patear para confundir al talentoso inglés. El de Larsen al acepta el desafío y dispara exactamente hacia el mismo lado, consiguiendo el gol y celebrándolo junto a sus compañeros. En este penalti contra el Orlando City, el portero peruano galés se logra detener el tiro, pero el árbitro ordena repetir el penalti debido al adelantamiento del guardameta en el momento de la ejecución. Por si fuera poco, se decide expulsar al mismo. Como ya no había cambios, el entrenador se ve obligado a designar un jugador de campo para colocarse los guantes y así es que ocurre. A la sorpresa de absolutamente todo el mundo, este jugador de campo logra atajar el penalti y ganar la tanda para su equipo, por lo que el festejo y la euforia no se hacen esperar dentro del terreno de juego. Todos estamos acostumbrados a ver videos de jugadas imposibles llevadas a cabo por Lionel Messi, pero el astro argentino también tiene momentos malos, como este con la camiseta del Barcelona, en el cual no solo falla el penalti, sino que desperdicia su oportunidad de redimirse, lanzando el remate de cabeza hacia afuera. Indudablemente momentos así son los más particulares en la carrera de este impresionante futbolista. Andrew Redmayne, el portero australiano bailarín, ya es todo un personaje reconocido en el fútbol mundial, todo un especialista en los penaltis. El guardameta logró darle la victoria a su equipo en esta tanda haciendo uso de sus técnicas de distracción para finalmente detener dos lanzamientos rivales y darle la victoria a su equipo. Compañeros, durante muchos años en la selección argentina, Javier Mascherano conocía a la perfección al Kun Agüero, y en este partido de Champions, el defensor se encargó de avisarle a Ter Stegen a último momento hacia donde ejecutaría el goleador del Manchester City. El portero alemán hizo caso y así logró detener el remate sin lugar a dudas. El jefecito estaba en todos los detalles dentro del campo de juego. Este portero estuvo a nada de convertirse en el héroe indiscutido de su equipo. Al parar este difícil penalti ejecutado con mucha potencia, cuando el peligro parecía pasar, vemos como el balón toma un efecto raro y termina entrando en el lado opuesto del arco, desde donde ni los defensores pudieron hacer nada para evitarlo. El portero argentino Nahuel Guzmán utilizó la que posiblemente sea la táctica de distracción más inusual jamás vista, y es que realizó un truco de magia delante de los ojos del ejecutante. La rara actuación rindió sus frutos cuando el portero logró detener el lanzamiento y conseguir la victoria para su equipo en la siempre disputada Liga MX. Este futbolista tenía en sus pies la gran responsabilidad de ejecutar el penal y la confianza de todos sus compañeros estaba depositada en él. El jugador no defraudó y ejecutó un disparo sumamente lento, pero que confundió al portero y logró colarse bajo los tres palos con muchísimo suspenso. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y se produce un tumulto en donde al final el manager del equipo resulta expulsado y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. En el fútbol sudamericano el futbolista ejecutante patearía con fuerza el balón al momento del penalti, pero el guardamete adivinaría sus intenciones y lograría detener el tiro. Desafortunadamente para él, el efecto que llevaba el esférico haría que luego de picar en el suelo, el mismo ingrese de todas maneras dentro del arco, desatando el atragantado grito de gol de este jugador, que poco a poco se perdía una oportunidad de oro para adelantar a su equipo. En el repechaje entre Perú y Australia para el Mundial de Qatar 2022, el portero bailarín Andrew Rydman se convirtió en el héroe del país oceánico, ya que con sus efectivas maniobras de distracción realizando una especie de danza en la línea de la portería, logró confundir a los ejecutantes del país sudamericano y darle la victoria y la clasificación al mundial a su amada selección. Este delantero aprovechó el descuido del defensor para arrebatarle el balón desde atrás. El zaguero no quiso quedarse de brazos cruzados e intentó recuperarlo, pero sin querer enganchó la pierna del atacante provocando su caída dentro del área. El árbitro observa rápidamente esto y marca penalti, el cual es cambiado por un gol, con un certero tiro al margen derecho del arco. En este entrenamiento el crack alemán Metsudo Tzil decidió ejecutar un penalti sin mirar en ningún momento el balón. Como no podía ser de otra manera, logró convertirlo de gran manera, festejando posteriormente junto a sus sorprendidos compañeros. En este ataque del Manchester United, un agarrón en el área culmina en un penalti a favor de los Diablos Rojos. En la repetición podemos ver claramente la infracción. Cristiano Ronaldo es el encargado de ejecutar. En el arco, Tim Krul, un reconocido especialista intenta distraer al portugués, que no cede ante la presión y logra convertir su gol con mucha clase. El portero neerlandés se muestra molesto por no haber podido atajarlo y lo manifiesta pateando lejos el balón desde su posición. Un plantel plagado de figuras mundiales como lo es el PSG también tiene sus contras. Vean este penalti a favor del equipo de la capital francesa como Neymar, Cavani y Dani Alves discuten acerca de quién debe hacerse cargo de la responsabilidad de ejecutar. Finalmente es el charrua Edinson Cavani quien se adueña del balón a pesar de la insistencia de Neymar, pero por desgracia cuando el uruguayo se adelantó para patear, el portero lograría detener su tiro. Luego de abrirse el espacio en medio de todos los defensores y el portero, este jugador logró sacar el remate dentro del área, el cual habría tenido destino de gol de no ser por la parada de este defensor con su brazo derecho, digno de los reflejos de cualquier guardameta. Desgraciadamente el árbitro se percata de esto y no dada ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja. De forma consiguiente se pita penalti, pero el ejecutante lo falla al enviarlo demasiado arriba estrellando el balón en el travesaño. En este ataque de Liverpool el defensor del Crystal Palace sufrió un resbalón dentro del área que el delantero de los Reds aprovechó para fingir una inexistente falta que por algún motivo el árbitro sancionaría. A pesar de los insistentes reclamos, la decisión estaba tomada y para completar la injusticia, el futbolista de Liverpool convertiría desde los 12 pasos. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima con toda la personalidad del mundo, colocando el balón en posición y adelantándose lentamente hacia el esférico, el cual impactaría firme colocándolo bajo los tres palos y para adelantar a su equipo en el marcador. En este penalti, al instante de que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó y el árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, mientras que el guardameta simplemente no terminaría de creer lo que acababa de ocurrir. En este avance del Manchester City por la UEFA Champions League, Erling Haaland llevaba el balón y en un momento se resbala el mismo y cae dentro del área, encontrándose a una considerable distancia del defensa más cercano. Sorpresivamente el árbitro pita penalti de forma inexplicable, situación que ni siquiera el propio delantero noruego podía entender. Obviamente el City acepta el regalo caído del cielo y lo cambia por gol para pasar a ganarle la serie al equipo español. En este partido internacional de selecciones, Cristiano Ronaldo se disponía a ejecutar este penalti a favor de su selección, la portuguesa. Cuando preparaba el balón, un futbolista rival intenta distraerlo pateando el esférico y sacándolo del punto penalti. Esto causa el enojo del bicho, quien responde con un golpe ante esta situación. El árbitro debe intervenir con una advertencia verbal para evitar mayor inconveniente. Finalmente, la táctica de distracción parece funcionar, ya que Cristiano falla la pena máxima gracias a la tajada del portero. En este penalti a favor del Bayer Leverkusen, el ejecutante intentó impactar demasiado el balón, lo cual no le salió muy bien debido a que la pelota choca contra el larguero. Aún así tuvo la fortuna de que la misma rebotara en la espalda del guardameta y terminara ingresando en el arco, en una insólita situación que termina en gol para el elenco alemán. Esta jugadora del fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos, al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha, pero finalmente realiza un baile y desata las risas de todos los aficionados en el estadio. Algo similar es lo que hace este muchacho quien pateó el penalti con maestría para marcar el gol, y en los instantes posteriores realizó un llamativo baile que nadie dejó indiferente. Este futbolista lleva el ritmo en la sangre sin duda alguna. En este penalti a favor del Manchester United, la responsabilidad cayó en los pies del Chicharito Hernández. El mexicano se adelantó para ejecutar su penalti, pero sufrió un fatídico resbalón justo en ese momento, lo cual impidió direccionar el balón y terminó desviándolo al lado del poste. Las expresiones de decepción de Van Gaal y Giggs no se hicieron esperar luego de lo ocurrido. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse debajo de los tres palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de Rabona y el balón golpean el palo y luego impacta contra el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros en el predio. Este futbolista aprovechó la distracción del arquero y el pitazo del árbitro para patear el balón cuando absolutamente nadie más se lo esperaba. De esa forma logró colocar el balón junto a un palo y convertir un gol nacido de la astucia y la rapidez mental. En este penalti a favor del Alasio, el goleador inmóvil sería el encargado de ejecutar la pena máxima, siendo una garantía en este tipo de disparos. Sin embargo, en esta ocasión al delantero italiano le tocó fallar ya que sufrió una caída en los instantes previos a su remate, que hicieron que el balón terminara por encima de la portería. En este partido de Champions entre Juventus y Real Madrid, Lucas Vázquez recibió una dura carga por atrás por parte de uno de los defensas del equipo italiano, por lo que el árbitro decide marcar penalti. Los reclamos por parte de los futbolistas de la Juventus no se hicieron esperar y el colegiado termina expulsando al guardameta Buffon en medio de todo el tumulto. Al entrenador de la Juve no le queda otra que ingresar al portero suplente Chesney. Sin embargo, en el momento de la ejecución del penalti, Cristiano Ronaldo no fallaría y el festejo de los futbolistas y aficionados madridistas sería total. En este penalti, el Arsenal tuvo la suerte de su lado luego de que el futbolista rival remata. El portero Gunner logra bloquear el disparo, haciendo que el balón pegue en uno de los postes y vuelva hacia él sin sobrepasar la línea de gol en ningún momento. Walbeck, delantero del Brinkton, no solo falló en su penalti en este clip, sino que directamente mandó a cualquier lado el rebote desperdiciando cualquier oportunidad de adelantar a las hurracas en el marcador. En un fatídico día, para un futbolista que suele tener siempre el arco entre ceja y ceja. En este avance a favor del Manchester City, el extremo Sterling se tropieza directamente con el piso y cae al suelo. Seguidamente, el árbitro señala penalti a favor de los citizens, decisión que los rivales reclamaron y silbaron desde que se vio que era una jugada peligrosa. Dicen que penal mal cobrado, penalti fallado, pero esta fue la excepción, ya que el futbolista de Celeste convirtió fácilmente desde los 12 pasos. En este peligroso ataque a favor del Galatasaray, Mauro Icardi sería quien recibiría la dura infracción propuesta por su rival, por lo que al árbitro no le queda más remedio que marcar penalti por encontrarse dentro del área. Los futbolistas del equipo turco, por su parte, tenían un plan para el momento de rematar, pero estos dos crearon una jugada combinada que no pudo salir peor, y más sabiendo que su goleador era el protagonista de tan sorpresivo horror. En el Mundial de Rusia 2018, este futbolista africano remató su penalti, pero lo estrelló contra el larguero, aunque con la buena fortuna de que él mismo iría a parar a la espalda del de los guantes y seguidamente hacia dentro del arco. Pobre portero, cuando se lanzó hacia el suelo ni siquiera podía imaginarse lo que pasaría después. Habría preferido no hacerlo sin duda alguna. Este recordado penalti en la tanda del Real Madrid contra Bayern Múnich por la Champions League quedó en la historia. Debido al inexplicable fallo del defensor Sergio Ramos, histórico futbolista de la entidad blanca, el defensor español envió el balón por las nubes y debido a esto su equipo quedó eliminado de la competencia a manos del elenco alemán. Luego de marcar este buen gol de penalti, el centro delantero italiano Chiro Inmobile intenta festejar quitándose la camiseta, pero no logró hacerlo y terminó cayendo sobre el suelo quedando en ridículo aunque creemos que poco le habrá importado. En el último Mundial disputado en Qatar, Harry Kane tuvo la posibilidad de darle el pase a Inglaterra en los últimos minutos ante el seleccionado francés, pero desperdició esa chance dorada disparando de muy mala manera su remate y de esa forma fallando el penalti. La imagen de Kylian Mbappé riéndose de esta situación se convertiría en una de las más virales del certamen mundialista. Este penalti a favor del Fulham trajo consigo una inesperada polémica dentro de los futbolistas del mismo equipo, ya que no podían ponerse de acuerdo respecto a quién se haría cargo de la responsabilidad de ejecutar el tiro desde los 12 pasos. Finalmente el número 47 logra imponerse así que toma el balón y asume la responsabilidad, pero para su mala suerte terminaría fallando el disparo debido a la gran habilidad del potero con la que detendría el lanzamiento. El argentino Paulo Dybala suele ser muy seguro a la hora de ejecutar los lanzamientos desde los 12 pasos, pero en esa ocasión defendiendo la camiseta de la Juventus le tocó fallar su tiro debido al resbalón que sufrió justo cuando se acercaba al manchón para patear, en un momento de muy mala suerte para este gran delantero. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás paradas imposibles en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.